Fin de la jornada. Lo llena todo el crepúsculo. En el bosque, la abu está resguardada en el fondo de su cobertizo minúsculo. Inquieta, solitaria y fatigada, espera sentada sobre su cama a la caperucita de morada que la visita cada semana. ¡Shh! ¡Llaman a la puerta! ¿Han llamado? Sí, buenas noches. Soy Amado. Abra la puerta. Le traigo el asado. No le he entendido. Hable lentamente. Soy Vicente, el dependiente. Entorno a la puerta. Traigo lo mejor de la huerta, arroz o pasta al dente. Quien elige siempre es el cliente. ¿Hay alguien en el portón? ¿Eres tú, caperucita? ¡Da razón! Soy yo, Antón. Servicio a bordo. Y de colofón, adivinad qué hay. Al rico algodón. ¿Qué apellido? Soy Ovidio. Ya sabe, reparto barancinas de ganchillo, tapas y quilombos a domicilio. Soy algo dura, de entendederas. ¿Puede gritar? Soy Baltazar, chiquilla. Es hora de sentarse a la mesa. Le ruego, si no le pesa, que me deje pasar. ¿Tan tarde un visitante? Soy Dante. ¿Le gustaría a Dios mediante probar una pata de cangrejo o una de bogavante? Hable más alto. No le he entendido. El interfono tiene una avería. Soy José María. Decía que abra la puerta, que la comida se enfría. No vamos a pasar aquí todo el día. Con esa ridícula pronunciación no se entiende nada. Articula, articula. Soy Calícula. De tanto agandar la boca, se me hace polvo la mandíbula. Estoy teniente. Oye, soy valente. Ahora inmediatamente. Como si no tuviera otra cosa que hacer. Que tengo que ver a otra gente. ¿Qué dice? Perdóneme, le oigo mal. Soy Pascual. ¿Cuándo va a acabar este jueguecito infernal? Lo siento mucho, pero no le escucho. Mire, le digo que soy el Orlando, ¿eh? Hace casi una hora que estoy llamando, si es plato. ¿Quién es? Se lo ruego, ladre. Es para darse contra el muro. Arturo, soy Arturo. Sin desayuno ni confitura. Si por lo menos tuviese con qué forzar la cerradura... Es extraño. Sin embargo, juraría que hay alguien hablando. Soy pelichiano. Abrir temprano, que esto se está acabando. Es una evidencia. Llámane a mi puerta. Pero esta amable presencia debería tener en cuenta que para entender su palabra tendría que hablar en voz alta. Mire, soy el del cuarto, que está harto. O mejor el tercero, que está hasta los pelos. En fin, el de la guardilla, que está hasta la coronilla. Resumiendo, soy el del quinto, que ya tiene bastante con vuestros remirgos. Me estoy quedando afónico. Le digo y no le miento que en mis tiempos la juventud tenía un mínimo de cortesía. A esta hora de la madrugada, sacar a la gente así, de la cama, sin prevención, es de mala educación. Declinad, por favor, nombre, apellido y condición. Está bien. Soy el gran lobo feroz. Ahora ya sabe lo peor. Estoy aquí para comérmela. Como estaba convenido. Así que sea razonable, ábrame y arreglemos este asunto de manera amable. ¡Oh! Haberlo dicho antes. ¿Yo que tenía miedo de que fuera el gran lobo feroz? Abrir la puerta es bien fácil. Sé que hay una clave. Gira la bicicleta y el patinete humeará. No. ¿Cómo era? Así. Aparta la cebolleta y la salchicha se freirá. Perdón, perdón, perdón. Espera, espera, espera. Fríe croquetas y el queso fundirá. No. Caramba, voy a acordarme. Mírate el careto y la campanilla sonará. Cáspita, lo tengo en la punta. A la batidora, dale vuelta y la vinagreta saldrá. ¡Oh, cielos! ¡Qué cabeza tengo! ¡Hace un siglo que cambié ese viejo sistema de cierre por una cerradura moderna sin complicaciones con una llave! ¡Claro, ya me acuerdo! ¡Caperucita! ¡Caperucita! ¡Está debajo del felpudo! ¡Bajo el felpudo, mi pequeña! ¡Sólo tienes que agacharte! ¡Sólo tienes que agacharte! ¡Gracias por ver el video!